Este día de hoy tenemos una feria electoral muy emocionante, muy alegre, muy feliz, cargada de mucha paz, donde ratificamos nuestro compromiso revolucionario, pero también el pueblo venezolano ratifica su compromiso con la paz. Sí, todavía el pueblo chavista se moviliza en defensa de la revolución bolivariana y este 15 de octubre, a pesar de las fallas, desaciertos, amenazas y agresiones que enfrenta la revolución, el pueblo chavista sale a votar en defensa de la única vía posible para corregir y rectificar los problemas de la revolución, el único proyecto que garantiza paz duradera, igualdad y justicia social. Solo en revolución nosotros conseguiremos alcanzar todas aquellas cosas que no tenemos en este momento. Sabemos que la oposición es la que nos está haciendo una guerra económica y digamos que también una guerra sucia, porque no nos permiten avanzar, tenemos todos los recursos para avanzar, pero es la oposición la que incluso está llamando a que haya una intervención militar. Hay problemas, pero somos nosotros los venezolanos los que tenemos el compromiso de resolverlo, no un intervencionismo ni una oposición apátrida que quiere vender nuestros recursos a los norteamericanos. Por lo tanto, pues un llamado al pueblo venezolano, al pueblo merideño, a que continuemos por el camino de la paz, por el camino de la democracia, dándole ese espaldarazo al presidente Nicolás Maduro, que está haciendo lo mejor de lo mejor con ese legado del comandante Hugo Chávez y que en Mérida se hace presente y ahora mucho más con el triunfo, que estamos muy seguros y lo hago con respeto a la ley electoral, pero bueno, es que soy revolucionario, no lo puedo negar y ese es mi deber. Y vamos con Jackson Guzmán, sin duda va a ser el ganador, va a ser el triunfador y con el pueblo merideño y vamos hacia adelante como debe ser.